Marisa Zahid tenía 22 años. El 18 de julio de 1994 fue asesinada en el atentado de la AMIA. Su familia nos contó que a Marisa le gustaban mucho nuestras canciones, que solía emocionarse cuando escuchaba la música de Pimpinela. Hoy vamos a emocionarnos todos recordándola con una de nuestras canciones. Cuando tú naciste, yo apenas tenía seis años. Qué gran alegría, pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las nueve y diez, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude, te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano. Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado. Y detrás de ti empecé a andar, por el camino que me ibas dejando. Y hoy de mi niñez a mi juventud, tengo recuerdos que no se han borrado, que llevo conmigo, mi querido hermano. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a manos, sin pedirnos nada a cambio. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos, y a entendernos y mirarnos. Hoy estamos juntos, y nada de aquello ha cambiado. Por el mismo rumbo, luchando por lo que amamos. Porque junto a ti, aprende a vivir, siempre del lado mejor del camino, donde no hay espinas, porque estás conmigo. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a manos, sin pedirnos nada a cambio. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, Aprendimos a escucharnos, y a entendernos y mirarnos. 85 personas asesinadas. Más de 300 víctimas sobrevivientes. Son 29 años de impunidad. Justicia.